Hoy se ha vuelto a suicidar una persona, justo el día en el que iba a ser desahuciada Mientras el presidente del banco en cuestión, sonríe en su mansión mientras brinda con cava Y no pasa nada, mañana será otro día, en el que será indultado otro policía Que golpeó a un inmigrante en comisaría, y disparó contra el manifestante a sangre fría Pero en la barra del bar, el debate si casillas debe ser titular No están comentando nada de estallido social, porque la realidad es que nos queda mucho por andar Porque la tele nos maneja y te dicen ama tu país, pero odia Venezuela Y el pobre cree la falacia, no se dan cuenta que el pobre no tiene patria Pero los tiempos cambian y la clase obrera sangra, normal si ya hablan, normal que los ojos abran Normal que quieran cambiar el estado que prime, normal que poco a poco la violencia legitime Porque se está acabando el tiempo y el hambre no entiende de prima de riesgo Por ello la rebeldía es un derecho, por ello hay que gritar soberanía para el pueblo Recuperemos lo que es nuestro, que sabrá el burgués de dolor y sufrimiento Que mierda sabrá el burgués de tener que pluriemplearse pa' llegar a fin de mes Pero nos quieren asustados, dóciles callados, entre nosotros enfrentados Y en lugar de derrocar al amo, pasamos la vida luchando entre los esclavos Y el miedo es nuestra condena, pero mira, no hay nada que perder salvo las cadenas Y si hay hambre y frío no tengamos miedo, hay pisos vacíos y supermercados llenos Venimos de la larga noche, los invisibles, hombres y mujeres libres Por nuestros abuelos, no vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos Sin miedo, sin nada que perder, no nacimos para resistir, nacimos para vencer Por nuestros abuelos, no vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos No se me toma nota, siéntrate y disfruta, lo siento hater, nací sargento no recluta Tenemos la batuta, espíritu ocupa, quemar un cajero mola, expropiar el banco hace más pupa Y en ra que atrapa como Sallansupa, yo recorriendo el mapa, tú poniéndome la lupa Cañete la chupa, la troika, y vende la soberanía Venena valenciano es una estupa, grandes falacias como Utah Mis referentes Fidel Castro, el tuyo barbija puta Prensa progre, vive el romance, Ignacio Escolar, un mercenario a sueldo de Pedro Sánchez Concédeme un instante, en Palestina el alto fuego, en Siria pediste tanques No somos principiantes, ejército de replicantes que se expresa Vía, periodismo de empresa, la democracia no es ferraz, es nacionalizar Endesa No más presos ni presas por motivos políticos No más burgueses, no más burguesas, guillotina para rato y blesa Hartos de promesas, de príncipes, de princesas, de parásitos Demasiados imbéciles, Anitta Pastor, nos limpia botas del régimen y en Damasco Lijadictas financiados en el País Vasco, líderes encarcelados Como Tegui, son cinco años ya joder, no nacimos para resistir, nacimos para vencer Y desaparecer la explotación, los CIEs, los abusos El FMI, contra los pobres del mundo, los comunes El IBEX 35 es terrorismo, que no va a quedar impune Venimos de la larga noche, los invisibles Hombres y mujeres libres Por nuestros abuelos, no vine a ser marginal Yo vine a saltar los cielos Sin miedo, sin nada que perder No nacimos para resistir, nacimos para vencer Por nuestros abuelos, no vine a ser marginal Yo vine a saltar los cielos Yo vine a saltar los cielos Yo vine a saltar los cielos Yo vine aribe, a oscil說 Yo vine a大 parallels, nacimos para renovar el cielo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.